Para saber cómo funciona un cerebro, a veces nos es más útil fijarnos cómo es un cerebro enfermo antes que un cerebro sano. ¿Por qué? Porque en un cerebro enfermo podemos saber exactamente qué zona está dañada y relacionarlo con los síntomas que tiene. De esta manera podemos saber qué partes del cerebro son importantes para qué funciones. Si una persona no puede ver y vemos que la región de atrás está alterada, podemos decir que esa región es importante para la visión, que así pasa la corteza visual. Por eso en neurociencias se estudian los casos clínicos, que son pacientes únicos, con daños muy concretos en zonas cerebrales muy exactas y con síntomas muy extraños. En este vídeo hablaremos de la paciente SM, una paciente con un síntoma concreto. Era imposible que sintiera miedo. ¿Por qué? Vamos a verlo. El miedo es un sentimiento realmente útil para la supervivencia. Es el que nos permite huir de cada peligro con el que nos encontremos. Cuando vemos algo peligroso, nuestro organismo sufre cambios, todos preparados para escapar. Aumenta el ritmo cardíaco, los músculos se tensan, nuestros reflejos aumentan... Todo está listo para, al ver el peligro, poder responder o luchando o huyendo. En nuestro cerebro existe una región encargada de reconocer esos peligros y activar la respuesta de miedo en nuestro cuerpo. Esa pequeña región, hay dos en nuestra cabeza, tiene forma de almendra y se llama amígdala. Esto lo sabemos porque se pudo comprobar que si estimulas eléctricamente esta pequeña región, provocas un sentimiento de temor en los pacientes. También se ha comprobado que si tienes un foco epiléptico en esa región, el paciente antes de tener una crisis epiléptica sufre un ataque de pánico. De hecho, hay estudios relacionados con la sobreactivación de estas amígdalas en caso de estrés postraumático o trastorno de ansiedad. Por eso, en este tipo de enfermedades, el paciente siente temor ante escenas que ya no existen ni están ahí presentes. Es porque la amígdala está sobreactivada y acaba mandando más estímulos. Claro, sabemos lo que pasa si está sobreactivada esta amígdala, pero ¿qué pasa si no tuviéramos? Eso es lo que le pasa a la paciente de SM. La paciente de SM de su nacimiento tiene una enfermedad degenerativa que se llama Malde Urban Wenche. Esta enfermedad no disminuye en sí la esperanza de vida, solamente mata diferentes tipos de regiones y especialmente afecta al cerebro y a la piel. Cuando la paciente tenía 30 años, fue a la consulta porque se quejaba de dolores de cabeza y le hicieron diferentes tipos de escáner a ver que tenía. Lo que descubrieron es que la zona de las amígdalas estaba eliminada, se había sido comida por esta enfermedad. Y, claro, al no tener amígdalas, era incapaz de sentir miedo. Piénsalo, dejar de sentir miedo no es algo que notes en el momento, sino que te das cuenta cuando te acercas a los peligros o no tienes ningún tipo de sentimiento de huida ante nada. En la actualidad, SM sigue viva, tiene 50 años y su identidad permanece anónima. Sin embargo, ha colaborado con varios labores de neurociencia para buscar información sobre cómo funciona realmente el miedo. Por ejemplo, pidieron a SM llevar un diario con su vida durante los últimos 20 años, desde que descubrieron su enfermedad hasta ahora, para comprobar cómo es la vida de alguien que no tiene ningún tipo de miedo. Comprobaron que la paciente no se atemorizaba nunca y nunca tenía ningún sentimiento de terror. De hecho, se le había olvidado exactamente cómo era ese sentimiento. Y eso que realmente se había encontrado en circunstancias en las cuales debería haber sentido miedo. Vive en un barrio marginal y ha sido atracada varias veces. Además, parece que ha sido víctima de un caso de violencia doméstica en casa. Ella misma relata uno de los atracos en su diario. Una tarde iba paseando y vio a un hombre sentado en el banco. Me dijo que por favor me acercara y lo hice. Me cogió por el brazo y me puso un cuchillo en el cuello. Me dijo que me iba a degollar. Le dije que lo hiciera. Que no tenía miedo a sus amenazas. Y entonces, sorprendido, me dejó ir. Lo divertido es que en varias ocasiones han puesto a prueba cuánto de falta de miedo tiene la paciente SM. Para ello han tratado de provocarle terror de diferentes maneras. Hay estudios en los que le han puesto antes serpientes, trántulas, películas de miedo e incluso una casa encantada. Por cierto, el estudio con la casa encantada, al parecer, daba un 100% de sobresaltos en algún momento a toda la gente que entraba dentro. Sin embargo, parece que según los datos, SM entró y salió de la casa completamente aburrida. Con el paso de los años, ninguno de los experimentos dio resultado y SM no sentía temor ante nada de lo que le ponían en el laboratorio. De hecho, también estudiaron su caso y comprobaron que tenía otros efectos secundarios ante la falta de temor. Uno de ellos es que SM era incapaz de reconocer expresiones de terror. Si le ponían fotos de gente con una cara terrorizada, ella no era capaz de distinguir exactamente qué emoción era esa. Es como si su cerebro hubiera borrado su propio temor, pero también el temor en cara de los demás. Otro efecto secundario es que no controlaba la distancia personal. De manera que es bastante incómodo hablar con ella porque se acerca muchísimo a la cara de la otra persona. Lo interesante viene en 2013, en el cual un grupo de investigadores estaba trabajando con SM y consiguieron provocarle un ataque de pánico. La noticia dio vueltas por todo el mundo. Claro, la mujer que no tenía miedo había conseguido sentir miedo. ¿Pero cómo lo lograron? Básicamente, lo que hicieron a SM fue asfixiarla. Le pusieron una máscara con un 35% de CO2, lo suficiente para no matar a nadie, pero sí para sentir el ahogo y la asfixia. Dicho esto, y mirando el estudio original, SM mostró su consentimiento para esta prueba. Parece que el laboratorio no era tan desalmado el que lo hizo. Aunque claro, realmente el consentimiento de una persona que no siente miedo a ser asfixiada... Ese ataque de pánico muestra algo muy intrigante que todavía los neurocientíficos están tratando de entender. Parece que existen dos tipos de miedo. Un miedo a las amenazas externas, que viene controlado por la amígdola y es los miedos a todas las cosas que conocemos del mundo exterior. La gente que tiene miedo a la oscuridad o miedo a los payasos o miedo a las películas de miedo. Todo eso parece que viene controlado por la amígdola y es lo que no tiene SM. Pero parece que existe otro tipo de miedo, y es un miedo mucho más primitivo. El otro miedo es el terror a las amenazas internas, como ser asfixiado. Este miedo es mucho más primitivo porque afecta a la supervivencia de manera inmediata. Si nos falta oxígeno, hay un problema gordo y desata una respuesta de huida, sin necesidad de amígdola. También parece que puede ser provocado mediante dolor extremo o otro tipo de sentimientos que hagan peligrar la vida de la persona. Esta idea abre nuevas posibilidades para entender cómo funciona el miedo, y toda esta investigación viene gracias a una mujer y a un montón de neurocientíficos que trataron de asustarla. Hasta aquí el capítulo y espero que os haya gustado, pondré el caso de SM abajo un poco más explicado para quien quiera buscar en caso de que sea curioso. Y si tenéis dudas sobre miedo, fobias o cualquier tipo de tema, ya sabéis, este es vuestro canal. ¡Hasta pronto!